Es una presa muy importante, es una inversión de más de 34 millones de pesos, que yo reitero, es para beneficiar a la comunidad, pero también a la comunidad de potosinas y potosinos que vienen todos los días a trabajar a la zona industrial. Lo que buscamos con esto es preservar también esas fuentes de empleo. Ahí lo que necesitamos es que no se nos inunden los patios, que no se nos inunden las fábricas y que no tengamos este problema. ¡Gracias!